¡Hola, Miggibis! ¿Cómo están? Así los quería agarrar. ¡Hola, Miggibis! Hoy, después de como 20.000 años, les traigo un vlog porque me van a acompañar a esta gran experiencia. Ahorita ya nos tenemos que ir al aeropuerto porque estamos en Guadalajara y vamos a volar a Ciudad de México porque voy a ir al concierto de Loe Tablet. Esa es la gran experiencia. La verdad es que estoy muy emocionada porque yo llevo queriendo ir al concierto de Luis desde hace un montón de tiempo. Los boletos los tengo desde 2019. Pero pues ya ven que por todo esto del COVID se pospuso todo y entonces apenas es el concierto mañana. Y otra cosa, Miggibis, déjenme les cuento algo. Estamos en Guadalajara. Luis ayer dio su concierto aquí en Guadalajara. Entonces, me supongo, está volando a Ciudad de México porque mañana es el concierto en Ciudad de México. Entonces, se imaginan que me la encuentren en el aeropuerto y yo me muero. ¡Qué emoción! Me van a acompañar a esta gran aventura. Oigan, antes de irnos al aeropuerto les voy a mostrar aquí nuestra vista. Ay, mira, qué bonito se ve aquí. Tomen fotos. Ay, vean mis uñas. Me las hice especialmente para Lili. Hola. Hola. ¿Está contra Luz? ¿Es tu vlog? ¿Es para Ghibi Aventuras? Para Ghibi. ¿Ghibi Aventuras? Miren, hermoso. Y voy. Ya estamos a punto de abordar. Ya desayunamos y todo eso. Oigan, se me olvide decirles. Me encontré a gente del staff de Luis. Jimena nos incomodó. En ningún momento esto pasó. Cabe aclarar. Ya vamos a abordar. Ya llegamos. Estamos esperando a Lili. No creo que llegue. No ahorita. Pero aquí estamos. Que sepa que lo esperamos. Estábamos esperando a Lili, pero bueno. Es que ya no va a llegar y ya nos tenemos que ir. Pues ya igual lo vamos a ver en el concierto. A mi Ghibis. Se me olvidó grabar. No hicimos nada importante. Nada más llegamos del aeropuerto. Estuvimos aquí, comimos y descansamos. Son como las 10 de la noche. Nos vemos mañana en la mañana. Ya me voy a dormir porque me tengo que levantar temprano. Qué emoción. Hola, ¿cómo están? Yo estoy con pocas horas de sueño. Ya es el día siguiente, martes 14 de junio. Y pues ya me he terminado de arreglar. También aquí está Natalia. ¿Cómo estás? Y todos nos traen nuestros outfits. La verdad no sé cómo termine aquí, pero estoy feliz ya con Vaya. Literal. Ok, Natalia trae un muy bello outfit. ¿Qué? Prada y mi Ghibitón. Súper. Muy al estilo Lui. Yo me hice, digo, ¿qué te hiciste? Unas $35. Bonito. Esta camisa. Un rockstar de su parte. Falta, mallas, botas. El look era sin esto, pero hace frío. Entonces no lo tenía contemplado, la verdad. Modela. Oh, sí. Yo siempre me acuerdo a bailar. No, no, no. No hicimos el cartel. Igual nos dejan llevar cartel. Grandes. Y unos tacos. Unos tacos después. Unas enchiladas. Ah, se me olvidó también. Mi bello gorrito. De Only the Brave. Es una canción de Lui. Para los que no saben. Esto es lo que le da el toque a Lui. Y las uñas, porque también en las uñas me las hice para Lui. Nada más para él. Solo el único. Lui me he visto para mí, por ejemplo. Es el hombre de Jimena. No, no. O sea, bien. Yo no lo veo como mi crush. Es mi crush. Pero lo adoro demasiado. No. Es una persona que yo quiero mucho. Ay, se me olvidó decirles otra cosa. Va a ser como las 7 de la mañana. Ya nos vamos a ir a la fila. A la fila. El concierto empieza a las 8 y media. De la noche. Entonces, mira como a las 11. Pasaremos hambre. Tal vez no salga del daño. Nos aguantaremos. Saremos con el guerra. Pero no importa. Después está lloviendo. Después es un sol. Después, no sé, una tormenta eléctrica. Aquí después. Todo puede pasar. Terremoto. Pero, ¿sabes qué? Dí sí a las nuevas aventuras. No. Bueno, nos vemos en la fila. Ya estamos en la fila. Estamos acampando. Una fila muy larga. Tuvimos que haber llegado más temprano. No importa. No importa. Vamos a disfrutar el cosito de todos todos. Aunque nos toquen más atrás. No importa. Está haciendo un poco de frío. Mucho. Mucho frío. Sí, también. Hemos desayunado. Pero ya nos van a atregar. Vean, este es el lugar. Aquí vamos a dormir. A comer. Vamos a las seis y media. Más en nuestra sala. Nuestro dormitorio. Nuestra cocina. Vamos a hacer un juego de mesa, la verdad. O un ponchito. Ayuda. Es lo que pasa. Seguimos aquí. Son las... 10.39. ¿Qué te comas? Sí, tú y yo pasamos como mil horas. Nos fueron a atregar ahorita un frappe. Acabamos de grabar un video. De make-up porque estábamos aburridas. Ya lo vieron, ¿verdad? Más les vale. Comimos tacos y coca. También nos pusieron números. Soy la 434. 435 y una cajita de... Sayolásis. Le salió bien fea. Adiós. Amiguis, aquí seguimos. Compramos banderitos. Estamos ahorita. Así es. Llegó Leo. Creo que ahorita estaban grabando. O algo así. Oigan, se me olvidó decirles. Ya me medio maquillé como pude. Me puse una cajita de luz. Y ya comimos pizza. Y ahorita avanzamos en la fila. Pero parece que va a llover. Pero bueno, nos trajeron para web. Ya estoy súper lista. Solamente que mi celular se me va a descargar. Pero tenemos una batería. Lo puedo cargar. Ya casi paro. Llevamos más de 8 horas aquí. Desde las 8 de la mañana. Y ya son creo que las 4 y algo. Empezamos a entrar a las 6 y media. Entonces estoy muy emocionada. Y muy nerviosa. Allá está Natalia. Lavando no sé qué. Les grabo cuando ya casi se abra. Porque la verdad no estamos haciendo nada interesante. Solamente estamos sentados. Ya estamos avanzando. Ya casi nos van a pasar. Porque nos pasan a las 6 y media. Pero creo que ya están pasando a grupitos de 10. Entonces espero que me pasen juntas a mí y a mis acompañantes. ¿Qué? Ya estamos avanzando. Oigan, se me hizo bien lindum. Aquí hay mucha buena vibra. Es que los padres estaban haciendo como cuidando la fila. Mientras que se mojaban. Están muy lindos. Hicimos una amiga, ¿verdad? Saluda. Ya hay otras dos. Ya vamos a entrar. Qué emoción. Espero que me estoy muriendo de nervios. Quiero cumplir un sueño. Sí. Y si grabo muy así. Espero que no se escucha. Adiós, ya me van a revisar. Alcanzamos un lugar. O sea, no tengo algo para tocarlo. Pero se ve muy bien. Sí, me imagino que aquí o nos vamos para allá. ¿Qué horas querían cantar? Corre y corre. Qué hermoso. Luis, Luis, Luis. Mientras la banda Sun Room estaba tocando, hubo un momento en que se volvió un caos. Todos estaban empujando y ni siquiera había salido Luis. Imagínense. Empezaron a desmayarse y a salirse. Yo también pensé en salirme porque no podía respirar. Pero afortunadamente pararon el concierto y nos hicieron separarnos. Lo que hizo que quedáramos más atrás. Después salieron los últimos celoneros y ya todos más tranquilos. Pero aún así, antes de que saliera Luis, nos dieron un último aviso. Otro pasito para atrás otra vez porque ya se enamoraron la pachonera. Luis, Luis. Chico, colegido. Chico, colegido. Chico, colegido. through America. There's a reason one of my favorite countries in the world tonight. There's a reason one of my favorite countries in the world today. A Jimena le afecta a ver el concierto aún Que lo extraña Sabes que lo mejor, te lo recuerdo, es que ya no lo vas a volver a ver en un cabajal Acéptalo, así como acéptalo de VT Yo los vi una vez y nunca los voy a volver a ver en mi vida Yo sí voy a volver a ver a Luis Yo sí lo voy a volver a ver Que tú no quieres volver a ver a VT, eso es otra cosa Yo uso la ley de atracción Yo digo, acéptalo Y a Luis Thompson, voy a seguir Y dice, mira Ya, ya, ya Yo te amo, sabes que es mi amor Mira Ay, eso es mi amor Ay, eso es mi amor